Yo soy el comisario Ortega Maya, soy el nuevo coordinador del estado de Morelos. Le pongo a usted su orden. Les agradezco mucho, veo y me llena de menoplásito ver un titular que tenga tanto poder de convocatoria. Eso habla de la buena mano que llevamos con el sector civil, con el sector empresarial, con el transporte y con usted. A todos ustedes agradecido de que nos acompañara en este banderazo del periodo vacacional 2019 de Semana Santa. El acompañamiento de las autoridades aquí presentes, cada uno de ellos, les agradezco mucho. Es un marco de logrador compromiso que tiene Cuautla con todas las personas que nos vienen a visitar. El objetivo de esta coordinación interinstitucional es la seguridad de las personas que nos van a visitar. Es la seguridad de ustedes en las carreteras y en todos los pueblos, en todos los municipios que vienen a visitar aquí en el estado de Morelos. Quiero que sepan que es un espíritu conjunto el que tenemos las autoridades con la seguridad de todos ustedes. Damos inicio al banderazo de las vacaciones de Semana Santa del año 2019. Damos inicio al banderazo de las autoridades, así iniciamos este periodo de vacaciones.